¿Qué tal chicos? Hoy estamos con un nuevo vídeo, y les traigo el último vídeo sobre noticias de Jailbreak para la actualización de enero, que es este viernes por la noche, así que antes de empezar no olvides dejar tu like y suscribirte ya que me apoyarías mucho, ahora si comencemos. Bien, entonces una de las tres novedades que anunciaron ayer, es que a partir del día de la actualización, la recompensa al anotar gol en la portería del museo va a cambiar, es decir, llevar este balón gigante, hacia esta portería, la recompensa son estos spoilers de hueso de dinosaurio, es de decir que están muy bonitos xd. Pasando a la segunda novedad, son estas llantas de T-Rex, las podrás comprar en el garaje por tan solo 50 mil en efectivo, y estarán solo 4 semanas a la venta. Y la tercera novedad, es la nueva recompensa de la bomba nuclear, el hielo radiante, esta skin la podrás conseguir si estás en el servidor cuando alguien tire una bomba nuclear, por lo tanto el naranja radiante va a quedar exclusivo, así que si quieres tenerlo, lanza a tu bomba, y si no tienes la posibilidad, dile a un amigo si puede para tener ese bonito color que está actualmente, recuerden, todo esto que mencioné anteriormente, estará en el juego mañana por la noche, para que no se la pierdan. Pasando a las noticias de hoy, el menú de ajustes recibirá una renovación, así es, un diseño completamente nuevo con espacio para ajustes infinitos, puedes ajustar el tipo de cámara de tu vehículo, deslizadores para sonido y música, y comandos de administrador para los usuarios de móvil. La verdad es una noticia muy buena, pero poco a poco estamos perdiendo lo que queda del antiguo jailbreak, pero bueno para progresar jailbreak tiene que cambiar XD. Así que para resumir lo que se vendrá en esta actualización, será el retiro del airtile y el classic, la renovación del museo, los nuevos ítems exclusivos, y el reconstruido menú de ajustes, como bien lo dijo Asimo, es una actualización pequeña, pero está muy buena XD. Para terminar con el video le envío un gran saludo a todos los miembros del canal, muchas gracias por comprar la membresía. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, si les gustaron las noticias no olvides darle like al video y suscribirte ya que me apoyarías bastante, recuerden que mañana por la tarde les traeré el speedtest del icebreaker, y el video de la actualización apenas salga, comenta que te parecieron estas novedades, y únete a mi grupo de discord ya que a menudo hablo y juego con ustedes, así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, chao chao. Chau.